Música Hoy prepararemos un delicioso ceviche de aguacate Los ingredientes aparecen en pantalla, así que tomen nota y empezamos Bien, lo primero que haremos será picar en pequeños cuadritos el jitomate Y esto es muy fácil, como se están dando cuenta, estamos ocupando un jitomate grande, jitomate rojo Una vez que ya lo hemos picado, vamos ahora con el cilantro Pero antes quiero darles un tip, para mantener todas nuestras verduras en perfecto estado Durante más de un mes, hay que meterlas en bolsita de plástico y mantenerlas en el refrigerador Bien, ahora sí vamos a continuar picando lo que es el cilantro Vamos a picarlo lo más que se pueda en pequeños trocitos Y esta verdura es la que le da ese sabor tan especial a cualquier tipo de ceviche, así que no puede faltar Vamos ahora con la cebolla también, vamos a cortar un pequeño trozo Y lo vamos a picar muy muy bien Ahí la tenemos ya Y vamos ahora con el aguacate Lo partimos de esta manera Sacamos el huesito Y hacemos lo mismo con los otros aguacates Bien, aquí tengo los huesitos y antes de continuar quiero darles un gran consejo A mí me encanta cultivar mis propias verduras, mi propia fruta Y en este caso lo hago en las macetas que tengo dentro de casa Y vean, vean qué hermoso está este aguacate Tiene apenas dos meses que lo sembré Y miren qué hermoso está creciendo Cuando ya lo tengo crecido, lo paso al jardín Y vean este Este tiene más o menos unos nueve meses Nueve meses que lo traspasé Y vean qué grande está Está creciendo de una manera increíble Se nota que le gustó el lugar porque está junto a mis flores En la jardinera que tengo afuera de mi casa Y vean qué hermoso está A pesar del mal clima Se ha mantenido Vean qué bonito Algunas hojitas están un poquito ya maltratadas Se las voy a retirar Pero está creciendo muy bien Y bueno, esto es un consejo que yo les doy No tiren los huesitos de aguacate Siembrenlos en casa Después trasplántenlos a su jardín Y en poco tiempo podrán ustedes cosechar su propio aguacate Bien, vamos ahora a continuar con la receta Vamos a picar lo que es el aguacate Y yo les recomiendo hacerlo de esta manera Que es la más fácil Con un cuchillo hacemos unos cuadritos Y con la cuchara vamos a retirar toda la pulpa ya picada Vean qué fácil ha salido Y lo vamos a ir poniendo con los otros ingredientes Vamos a hacer lo mismo con todos los aguacates En este caso estamos usando tres aguacates Suficiente para tres personas Bien, una vez que ya hemos picado todo el aguacate Ya lo tenemos aquí Vamos a revolver perfectamente Hemos agregado también chile picado Chile serrano Es ese chile que normalmente usamos para ponerle picante a las salsas Y ya todo lo que preparamos También puede ser chile en vinagre, en rajitas, picadito Se lo vamos a agregar Si ustedes no les gusta el picante Pueden omitir el chile Y de todas maneras este ceviche les va a encantar Vamos finalmente a ponerle el jugo de un limón Vamos a poner sal Y esto es a gusto de cada quien Y ahora sí Vamos a terminar de combinar esta delicia De verdad que el olor es de verdad riquísimo Despide un olor muy, muy rico Muy apetecible Este ceviche y cualquier otro ceviche Pero este más que nada por el olorcito de la combinación del aguacate Con todo lo demás Y aquí lo tenemos ya Yo no puedo esperar a probarlo Vean esto Fresquecito y delicioso Así es como nos lo tenemos que comer Inmediatamente después de prepararlo Mmmmm Esto quedó riquísimo De verdad que tienen que probarlo Se va a volver su favorito Y bueno aquí les dejo esta receta Espero que se animen a hacerla Y yo los espero en mi próximo video Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!